Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia. Netflix ha lanzado una serie sobre su vida de forma bastante resumida. Pero hay una historia que sin duda ha impactado a los espectadores. Se trata de la historia de Anthony Hughes. También conocido como el monstruo o caníbal de Milwaukee, Dahmer fue responsable de la muerte de 17 hombres entre los años 1978 y 1991. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción. Y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado sobre Jeffrey Dahmer para poneros en contexto y conocer la mente de este asesino en serie. Como mencionábamos al inicio, se trata de una historia un tanto impactante. De hecho, en Netflix le dedicaron un episodio completo a la historia de este joven. Serie que fue duramente criticada por su familia. Pero vayamos al principio. Entre las 17 víctimas de Jeffrey Dahmer podemos encontrar el nombre de un joven de tan solo 31 años. Conocido por su familia y amigos como Tony. Nacido el 26 de agosto de 1959. Como nos muestran en la serie, capítulo cuyo nombre en español es El Silenciado. Tony había perdido la audición debido a un tratamiento que había seguido cuando tan solo era un bebé. Además, poco después descubrieron que tampoco podría hablar. Pero esto no le impidió soñar y a lo grande. Tony aprendió a leer los labios y se graduó, concretamente en la escuela de Wisconsin, para personas sordas. Posteriormente, su sueño sería convertirse en modelo. Descrito por sus allegados, entre ellos su hermana Bárbara. Era un joven muy fiestero al que le gustaba mucho la fiesta y bailar. Además, trataba también de un joven muy animado y muy cariñoso. De hecho, él creía en el amor y buscaba enamorarse perdidamente. Su pérdida en la audición no suponía un obstáculo para él. Era un joven dispuesto a luchar por sus sueños. Por ello, mientras estudiaba en la universidad, llevó a cabo sus primeros trabajos como modelo en Madison, Wisconsin. Pero iba con regularidad a visitar a su familia a la que estaba muy unido. Especialmente a su madre, a la cual conocimos en el juicio. Leyó un poema que conmocionó al mundo. Todo esto lo podemos ver en la serie de la plataforma de Netflix. Pero, ¿cómo se conocieron realmente Jeffrey Dahmer y Tony? ¿Qué de verdad en la serie? Ambos se conocieron por casualidad en el Bargate Club 2019. Tony se encontraba en la ciudad para visitar a su familia. Tony y Jeffrey tuvieron feeling, pero Jeffrey Dahmer no conocía el lenguaje de signos. Y esto dificultaba gravemente la comunicación. Por lo que Tony se comunicaba con él a través de notas a mano en una libreta. Recordemos que por aquel entonces aún no existían los teléfonos móviles. Según la serie Monster, ambos tuvieron como una especie de relación que podríamos definir como sentimental o amistosa. Durante un periodo de tiempo bastante breve. Incluso nos muestran cómo este acompañaba a Tony a sesiones de fotos. Cómo iban a comer juntos. Incluso cómo pasaban tiempo en el piso de Dahmer. Una de las escenas que a mí sin duda me marcaron es la del juego del vórtice. Pero no hay evidencia de que esto ocurriera realmente. Los hechos narrados por el propio Jeffrey Dahmer se contradicen con los de los amigos de Tony. Incluso con los de la madre del joven, como veremos ahora. Concretamente Jeffrey Dahmer dijo que no conocía a Hughes de antes. Que acabó con su vida el mismo día que lo conoció. Pero según los amigos de Tony, este visitó en más de una ocasión a Jeffrey. Y estos mencionan que este joven parecía no temerle a Dahmer. De hecho, ambos parecían muy acaramelados. Un amigo suyo relató que en una ocasión al cierre de los pubs. Ambos tenían como una especie de punto de encuentro. Así que una noche en la que se separaron, este hombre se dirigió a ese lugar. Y se encontró a su amigo Tony con un joven rubio con gafas. Y la verdad que no parecía demasiado atractivo. Llevó a ambos hasta un lugar en su coche. Durante el camino parecían bastante cariñosos. Por lo que este hombre no sospechó lo que ocurriría después. Nunca más volvería a ver a Tony y desconocía por completo la ubicación del domicilio de ese joven rubio. El cual se llamaba Jeffrey. Cabe destacar que Tony también le había hablado a su madre de un tal Jeffrey. Y cuando este desapareció, esta intentó ponerse desesperadamente en contacto con él. Pero lo único que conocía era su nombre. Meses más tarde, cuando la familia descubrió la detención de un tal Jeffrey Dahmer. Estos temían que Tony estuviera entre las víctimas. Por lo que esperaron la llamada que terminaría por confirmarlo. Retomando lo sucedido. Una vez llegaron al apartamento de Dahmer. Se sabe que lo drogó, lo mató mediante estrangulación. Manteniendo su cuerpo durante tres días en su cuarto. Para posteriormente desmembrar el cuerpo. Y conservar el cráneo y las vértebras. Esto ayudaría meses más tarde a su identificación. Además, se encontraron fotografías de este joven entre las famosas polaroids de Jeffrey Dahmer. Probablemente ese Dahmer enamorado y feliz que nos muestran en la serie. Nunca ocurrió. Recordemos que Dahmer tenía impulsos precisamente por ese miedo al abandono. Que llegó a ser obsesivo. Por lo que no podía controlarse. Y así sumó otra víctima a su lista. Y a los pocos días tendría lugar el acontecimiento que marcó a Milwaukee. Con el pequeño Conerac. De hecho, el cuerpo de Tony aún seguía en el apartamento. Cuando Conerac fue llevado allí mediante engaños. La última vez que se vio a Tony fue el 24 de mayo de 1991. Y el 31 de ese mismo mes ya estaba abierto su caso como desaparecido. Finalmente, Tony fue identificado el 25 de julio de 1991. Tras la detención de Jeffrey Dahmer. Luego que se encontraran su cráneo en el domicilio de este. Y se pudo llevar a cabo su identificación gracias a sus registros dentales. Barbara Hughes declaró. Es realmente aterrador. En el fondo siempre pensé que algo horrible tendría que haber sucedido. Su madre declaró lo siguiente. Durante el juicio con Jeffrey Dahmer, como adelantamos hace escasos minutos. Shirley no se perdió ninguna audiencia. Cuando llegó el momento de que hablaran los familiares. Ella se limitó a leer un poema que conmovió a todo aquel que lo escuchó. Shirley, como comentábamos antes, la madre de Tony, actualmente tiene 85 años. Podemos afirmar que se trata de una mujer ejemplar la cual ayudó y acompañó a todos los familiares en el duelo. Esta asociación sin ánimo de lucro en la que participó tiene el nombre de Career Young Development. En el año 2022, tras el estreno de la serie, se quejó de cómo presentaban a su hijo en dicha serie. Citando textualmente, no sucedió así. No sé cómo pueden hacer esto. No sé cómo pueden usar nuestros nombres y publicar cosas así. Recordemos que esta serie no cuenta con el apoyo ni fue corroborada con las familias y o cualquiera afectado por el caso Dahmer. Incluso algunos datos o acontecimientos fueron modificados. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido la triste historia de Tony Hughes? Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y darle like si aún no lo has hecho. Para no perderte nuestros siguientes vídeos. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!